Las violentas protestas que se han registrado en Venezuela en tres ocasiones en esta semana por parte de la oposición que buscan presionar al Consejo Tribunal Electoral para que avale las firmas con las que pretenden ratificar el referéndum para revocar al presidente Nicolás Maduro, han causado que el mandatario amenace con decretar un estado de conmoción interna si se presentan hechos de golpismo y reiteró que hay amenazas graves sobre la paz del país. Bueno, la asamblea me quiere quitar y amarrar las manos. Ellos saben por qué. Si ellos me hubieran amarrado las manos y yo no hubiera podido decretar el estado de emergencia, nosotros no hubiéramos podido tomar ni una sola decisión. Según el mandatario, este es un tercer nivel dentro del estado de excepción y emergencia económica que ya decretó el pasado viernes y es un recurso que él tiene como jefe de estado. Los enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes se registraron cuando estos impidieron que los protestantes llegaran al Consejo Electoral, donde el líder opositor Enrique Capriles entregó un documento donde pida que se acepten las firmas recolectadas. María Esther Ordóñez, Acción 10.